Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Julia, mi nombre es Yolanda, soy maquilladora de Julia y en este caso vamos a hacer un tip para transformar un maquillaje que lleva bastantes horas en la piel de Aroha en un poquito más jugoso, más luminoso. Ella tiene esta noche una super cena, quiere estar divina, lo que pasa que no tiene tiempo, no dispone de ese tiempo necesario para volverse a rehacer todo el maquillaje. Entonces con unos sencillos tips vamos a conseguir que vuelva a coger toda su jugosidad, toda su hidratación y un buen color. En este caso lo primero que no podemos hacer es empezar a poner producto sin haber retirado un exceso de grasa que con el paso de las horas va apareciendo en la piel. Entonces lo que vamos a hacer es coger un tisú y suavemente lo vamos a aplicar en estas zonas haciendo una ligera presión para retirar el exceso de grasa. Si nosotros empezamos a aplicar polvo encima, lo que va a hacer ese polvo es adherirse directamente en esa zona, con lo cual va a quedar como una zona un poquito más opaca y no nos interesa. Lo que nos interesa es que tenga un poquito de luminosidad. Entonces en estas zonas donde normalmente se genera un poquito más de grasa, presionamos con el tisú y retiramos el exceso. Una vez tenemos esto hecho lo que vamos a hacer es rehidratar la piel. Podemos aplicar directamente una bruma sin hacer nada más que esto. Cierra los ojos. La piel en este momento vuelve a rehidratarse, vuelve a coger ese agua que necesita para que el maquillaje se vea jugoso. Con esto que conseguimos que las líneas se marquen muchísimo menos y que coja una textura a la piel como más mullida, que decimos, como más jugosa. En este caso vamos a empezar por el corrector. Cogemos la brocha y hemos escogido de Lancome, el Effacernes, en concreto el número 15. Este número tiene la particularidad de que aparte de ser corrector, es iluminador, con lo cual vamos a ir un poquito más rápido, le va a dar un poquito de claridad en esa zona, que es lo que nos interesa. No vamos a poner mucha cantidad, porque ella ya tenía el corrector puesto de esta mañana, entonces no nos interesa saturar la zona. Entonces, a pequeños toques, sin apretar muchísimo, porque si no nos llevaríamos lo que ella ya tiene debajo, vamos a ir aplicando justo en la zona del corte un poquito de luz. No nos vamos a centrar solamente en esa zona, sino que lo vamos a ir desplazando para abajo hasta que se pierda el corte. No nos interesa que haya ningún corte. En el otro lado hacemos lo mismo. Esto nos va a dar un poquito de luz en esta zona. No vamos a reaplicar maquillaje, porque ella ya lleva el maquillaje de esta mañana y lo hemos rehidratado. No tiene imperfecciones, con lo cual hemos eliminado bien bien la zona de oscuridad. Vamos a aplicarle ahora el colorete. El colorete lo vamos a escoger en crema. Todos los productos que podamos escoger en crema va a ir mucho mejor, porque le van a aportar más jugosidad y no le van a dar la sensación de una tez apagada. En este caso cogemos el número 23 de Chanel. Con una brochita que puede ser esta, que es la del colorete, vamos a dar como unos pequeños lametazos encima del producto, descargamos un poquito en la mano y directamente nos vamos al pómulo. Lo mismo, es modulable. Miramos que esté correcto y en el otro lado hacemos lo mismo. Los toques son muy sutiles, tampoco hace falta apretar mucho la brocha, porque no nos interesa tampoco llevarnos lo que hay debajo. Vamos ahora a aplicar el iluminador. Vamos a escoger uno en crema igualmente como todos los otros productos anteriores. En este caso escogemos uno de Shiseido, en concreto el Solar, que es el número 2. Una brocha un poquito más pequeña, porque la zona a aplicar es un poquito más reducida, entonces no nos interesa una brocha grande. Cogemos en círculos y a toques hacemos lo mismo. Aplicamos en la parte alta del pómulo. Igual, en el otro lado. Retiramos el pelo. En esta zona. Llegamos bien, bien a la zona media del pómulo, no hace falta llegar hasta dentro. Aquí, igual en este lado. El iluminador, como es para una cena de noche, lo podemos aplicar igualmente en la zona de la nariz. Pensamos que el iluminador lo vamos a colocar en zonas que queremos resaltar. Cuidado, si la nariz no nos interesa resaltarla, no lo ponemos. En este caso, como tiene una nariz bonita, le podemos poner un poquito de iluminador y justo también encima del labio. Le vamos a dar unos toques. Aprovechamos y le damos también debajo de la ceja. En este caso vamos a escoger una sombra de Chanel. Es el número 804. Con una brocha, se dan de pelo sintético. Las brochas no son de pelo natural. Cogemos el párpado y le aplicamos por todo. Insistimos en la zona del pliegue. Estas sombras se quedan fijadas y se quedan muy adheridas al párpado, con lo cual difícilmente nos va a hacer un pliegue con el paso de las horas. En el caso de que tuviéramos el párpado muy graso, podemos aplicar un primer, pero como tenemos algo de prisa, directamente aplicamos la sombra. Esta sombra es muy clarita, con lo cual le va a dar muchísima luz, que es lo que nos interesa ahora por la noche, que ya estamos con la vista un poquito más cansada de todo el día. Si ya está en la oficina, ha estado con la pantalla, con el ordenador y tiene la vista un poquito más pesada, más cansada. Entonces esto le va a dar muchísima luz. Bueno, para darle la profundidad al ojo, para dar un poquito más de intensidad, como es una cena de noche, hemos escogido la sombra Hombre Hypnose número 28 de Rubí. Bueno, se llama Rubí. La vamos a aplicar justo en la zona del párpado, que es el párpado móvil, a rán de pestañas y la vamos a subir un poquito para arriba. Tiene que ser algo sencillo y algo fácil. No puede ser nada trabajado, porque ya decimos que no tenemos mucho tiempo. Yo me suelo aplicar la sombra en la mano y con un pincel la cojo directamente de aquí. Entonces, cogemos el párpado y aplicamos la sombra. Es algo rápido para que lo podáis hacer en casa sin mucho problema ni si no tenéis mucha formación en maquillaje, no pasa nada porque esto es muy sencillo. Es justo para dar un poquito más de profundidad en esta zona. Una vez aplicada la sombra más oscura, que nos ha dado esta profundidad en el ojo y nos ha levantado un poquito el final del ojo, vamos a aplicarle una máscara de pestaña. En este caso, hemos decidido aplicarle la de Yves Saint Laurent, que es el último lanzamiento, que es la máscara Curler. Esta máscara lo que hace es curvar la pestaña. Entonces, el método de aplicación hay que conocerlo, porque no es una máscara que se aplique sencillamente hacia arriba y ya está, sino que tiene varias posiciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es aplicarla por esta parte, que es un poquito más cóncava. Levantamos un poquito así el ojo y desde la base de la pestaña aplicamos hacia arriba, insistiendo en la base para que sobre todo la base de la pestaña se cargue de producto. En segunda posición tenemos unos hilitos que son como muy cortos, que lo que hacen es peinaros la pestaña, con lo cual esta será la segunda fase de aplicación de la máscara de Curler. Primero por la parte cóncava y segundo por el lateral. Para acabar, lo que hacemos es, con la parte más convexa, darle toques hacia adentro. Esto lo que hace ya es acabar de subir la pestaña y curvarla del todo. El siguiente paso va a ser el polvo terracota. Con él le vamos a marcar un poquito más los contornos. En este caso vamos a optar por el tono light de Guerlain. Vamos a coger con una brocha. En este caso hemos cogido la brocha de polvo, la de polvo pequeño de Julia. Cogemos en círculos, quitamos un poquito el exceso y marcamos el contorno. Es el único producto que vamos a poner en polvo. Los demás los hemos puesto todos en crema, nos interesa que la piel siga jugosa. Marcamos justo por debajo del hueso. Finalmente, como último paso, le vamos a dar el toque de color. Este va a ser el que va a marcar la diferencia y el que le va a hacer este look un poquito más festivo, porque el resto ha sido un rehidratar, un remarcar un poquito los contornos, marcar un poquito el ojo, pero ahora sí que le vamos a dar la intensidad y el modo fiesta al maquillaje. Entonces va a ser con el tono número 13, el de Diorific, es Angel Bleu. Entonces directamente de la barra le vamos a dar unos toques. Tampoco lo vamos a perfilar y a dibujar como si fuera un labio perfecto, sino vamos a darle unos toques en el centro. Esta barra de labios es muy hidratante, con lo cual el labio, aunque esté, si lo tenéis un poquito con falta de hidratación, un poquito más sequito, veréis como poquito a poco se os va a ir hidratando. Y finalmente vamos a acabar el look de maquillaje con otro toque de bruma. La bruma va a volver a rehidratarle todo el maquillaje, que es lo que nos interesa, que el maquillaje sobre todo tenga muchísima agua. Y aplicamos un fijador. El fijador en este caso es el Fix It de Lancôme. Lo que va a hacer es que el maquillaje le aguante durante varias horas o un poquito más de lo que le aguantaría en condiciones normales, al igual que la bruma. Y una vez tenemos esto, ya tenemos el maquillaje de oficina convertido en un maquillaje de fiesta, listo para aguantar unas cuantas horas más el trote que le demos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado darle like, manos arriba y suscribiros al canal de Julia. Aquí encontraréis muchísimos consejos. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo tutorial. Si quieres saber más sobre nuestros consejos de belleza, síguenos en nuestro canal de YouTube.